hola buenos días quería mostrarle mi planta de chayote o mi enredadera de chayote a los que no sabían cómo crece el chayote este crece a través de un vejucu como lo pueden ver el tiempo de siembra se siembra la misma semilla una pepa después que se siembra demora unos seis meses aproximadamente a empezar a dar flores como ven estos pequeños brotes que apenas se logran identificar si les gusta tema de chayotes enredaderas seguirnos en instagram como la huerta yon igual tenemos granadilla no conoce la granadilla soy usted que va en pleno crecimiento este tiene aproximadamente seis meses ya así que ya está empezando a florear es la primera vez que sembramos chayote pero para los que no sabían cómo es la planta de chayote o papa de árbol igual que la granadilla está ya empezó a florear a florecer hay algunas flores que ya se han caído por causa de que no han sido polinizadas pero seguimos con abundancia de floración así que vamos a esperar que a partir de este mes ya empiece a darnos frutos no olviden suscribirse al canal y seguirnos como la huerta yon lo que os vamos a dejar aquí de la frente es una córera